Bueno, con la versión de Lucho Arce de Para el Pueblo, que después lo pasamos a empezar el tercer bloque de nuestro programa, un programa de análisis político y semanal con la agenda y la mirada de los trabajadores. Tenemos en línea un compañero que le voy a pedir a Rubén Fanesi que lo presente, que lo introduzcamos en la charla que vamos a tener con él. Por favor, Rubén. Es el compañero Ángel Cadeli, un ingeniero formado no solo en la facultad, sino en el astillero Río Santiago, un histórico del astillero, un hombre que ha dado lo mejor de su gran capacidad de trabajo como ingeniero de sus ideas, al astillero, un compañero de arte y un compañero del campo nacional y popular que tiene muchísimas cosas claras. Entonces, le damos la bienvenida al compañerazo Cadeli. ¿Cómo estás, Ángel? Sensacional, mozo. Acá para Fanesi lo que pida, yo pago. Bien. Podría extenderlo acá, Guillermo, si yo no me quedo con la... Yo invito, yo invito. A los dos, a los dos. Estamos con Guillermo Valera, productor, conductor, hacedor y Mesías del programa. Bueno, a lo de Mesías se estuvo de mal. No, no sonó muy a la izquierda, tiene olor a incienso eso de Mesías. Sí, 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 es verdad que... Es verdad, es verdad que... Salvo por algún jugador que le decía a Mesías en una época, me quedaría simpático. Bueno, no importa. Ángel, vamos a hablar de cosas importantes. ¿Cuál es tu mirada del troncal del Paraná que está en discusión, que es una discusión para nosotros trascendental de la patria, y que en esta coyuntura en la que se están por renovar las concesiones, estamos tratando de hablar con todos los compañeros que creen más capacitados para interpretarlo, para analizarlo, y tenemos que escuchar tu visión de eso. Bueno, a mí me da un poco de vergüenza ajena el debate, porque yo sigo militando desde muy jovencito hasta ahora sin parar por la liberación, y eso es dependencia, están debatiendo dentro de un mismo laberinto, digamos. Esto de golpearse el pecho y hacerse los guapos con la hidrovía, cuando entregaron todo, los mismos que discuten, entregaron todo el comercio exterior a las multinacionales del transporte, es vergonzoso. El transporte de la hidrovía, la mayoría de su trayecto se hace por barcaza, es cuatro veces más barato que el transporte de ultramar. La distancia de la hidrovía máxima está en el orden de los mil kilómetros de distancia. La distancia máxima del transporte de ultramar está en el orden de los 20.000 kilómetros. Entonces, 20.000 kilómetros a 4 dólares es 80.000 dólares. 1.000 kilómetros a 1 dólar, que es el precio de la barcaza comparado con el del buque, es 80 veces más chico, es mil. Entonces, se exalta la discusión patriótica por la hidrovía cuando se ignora la discusión patriótica del transporte de ultramar, que es 80 veces más grande. No es un poquito, es 80 veces más grande. Entonces, cuando se ignora lo gigantesco, lo que tiene un tamaño 80 para atender enfervorizadamente lo que tiene tamaño 1, y a mí me da asco, realmente. La discusión por la hidrovía, si nos restringimos a eso y olvidamos por un instante nosotros también el comercio exterior, la discusión por la hidrovía debiera ser dejar de tragar el Paraná, no renovar la concesión. Dejar de tragar el Paraná. ¿Por qué? Porque tiene una autopista de agua el Paraná, que es el canal de acceso a Puerto Timbúes, ahí en Santa Fe, no sé si llegaron ya un poco más al norte, estos brutos y guapos con cuero ajeno son extranjeros que la van de guapos con el cuero argentino, pretenden extender hasta Barranqueras Chaco. Entonces, el dragado del río Paraná es una burrada marcatenaza que no debiera tener lugar, porque la autopista de agua que generan, la autopista de agua que generan, tiene hasta 15 metros de hondo por unos 70 metros de ancho, cuando el Paraná naturalmente está en el orden de los 4 o 5 metros, no pasa de ahí, en la mayor parte de su recorrido. Entonces, esta autopista... Angelo, se está alterando significativamente la naturaleza, ¿no? Se está alterando, sí, se está violentando la naturaleza. Esta autopista de agua hace que el agua baje a una velocidad que no corresponde. Entonces, se inunda el sur y se seca el norte. Los humedales del norte, del Paraná, se están secando, y las regiones al sur del Paraná se están volviendo inundables cuando no lo eran. Entonces, este efecto ecológico del dragado debiera cesar instantáneamente. Debiera haber cesado hace muchos años ya. Te agrego, Ángel, te agrego una consulta porque se difunde también la información de que en el dragado los excedentes que se liberan del lecho del río contienen un mineral valioso. ¿Es cierto que vos tenés información precisa de eso? Los minerales que pueda haber en el dragado del Paraná no son tan significativos como los nutrientes de tierra, el limo, que ese sí es muchísimo más valioso, digamos. Los minerales, bueno, apuntan a la industria. El limo apunta a la naturaleza. Entonces, el delta del tigre es producto del limo del Paraná. Brota cualquier cosa en el tigre. Semillas huachas que se han caído de una bolsa, brotan solas. No necesitan ayuda, no necesitan fertilizantes, no necesitan nada. Es todo natural. Los frutales del tigre son famosos por su calidad y por su altísima productividad. Y no son explotados industrialmente. Son de la naturaleza prácticamente. Entonces, esa es la prueba, digamos, de la riqueza del limo. Que es muchísimo más rica como tierra fértil que como aportante de metales. Que serían contaminantes en el caso de la agricultura. Digamos, Ángel, que una empresa multinacional poco le preocupa el estado de la naturaleza del Paraná y sí le preocupa mucho el mineral que pueda caer para sumar a lo que cobra por el trabajo un negocio extra. Si se lleva a la tierra, si se lleva a la tierra, se lleva a todo. No se lleva nada más que el mineral, el supuesto mineral. Se lleva al limo. Se lleva a los nutrientes, se lleva a los fertilizantes. Tal vez el mineral sea la excusa para pagar poco por el mucho limo que se lleva. Pero no quisiera irme del tema del dragado para pasar al desnegocio de los minerales o de los fertilizantes. El tema del dragado, el tema del dragado debiera cesar inmediatamente, debiera suspenderse inmediatamente. Y permitir que el propio río restañe la herida profunda que le han infrigido. Y empezar a navegar a cuatro veces menos el valor que el buque de ultramar en Barcaza Argentina, lo que hoy se hace en buque de ultramar extranjero. Esto permitiría un doble ahorro económico, además de la salud ecológica del propio río. No solamente en la desembocadura, sino también aguas arriba. Esto permitiría un enorme ahorro. ¿Por qué? Porque cuando se gastan cuatro dólares en buque de ultramar, hacer el mismo trayecto con la misma carga sale un dólar en Barcaza. Es decir, bajaría a la cuarta parte el tramo que hoy hacen los buques de ultramar metiéndose en los ríos de agua dulce de la Argentina. Eso bajaría cuatro veces. ¿Cómo? Te freno un poquito para que quede más caro para los oyentes. Por favor. Estás hablando de un dólar por tonelada y cuatro dólares por tonelada transportada. No, ese no es el precio. La proporción es cuatro a uno. Ajá, correcto. La proporción es cuatro a uno. No es el precio un dólar contra cuatro dólares. Lo que se gasta, lo que indico poniendo en uno el precio de la Barcaza, que no es uno, es un poquito más, es cuatro veces más chico que el transporte de ultramar. Correcto. Y, Ángel, para aclarar otra cosa, la Barcaza, digamos, dicho en sencillo, ¿no? La Barcaza es plana, o sea, no tiene el calado que tiene un buque. Por lo tanto, no es necesario el dragado. Para expresarlo con rigor técnico, podemos decir que la Barcaza es más boluda que el agua de los fideos. Es una gaveta de heladera, ahora sí se entendió, es una gaveta de heladera gigante que flota. No tiene timón, no tiene máquina, no tiene hélice, no tiene puente de mando, no tiene señales, no tiene radio, no tiene nada. Es un cajón que flota. Y todo lo otro lo hace el remolcador de empuje. Entonces es facilísimo de fabricar para cualquier establecimiento metalúrgico, aunque el establecimiento no esté dedicado a la industria naval. Es muy sencillo de fabricar. Ángel, un poco como las balsas de tronco que hacían los originarios, que estaban los troncos y las bandanas de arriba. Bueno, parecida, pero de fierro. Parecida, pero de fierro. Y además, además, un transportador puede hacer un tren con las barcazas, no puede transportar varias al mismo tiempo. Así se transporta, en tren, sí, en tren de barcazas. Claro. De cuatro de ancho por cuatro de fondo o hasta seis de ancho por seis de fondo, si la navegación lo permite. Pero esto bajaría drásticamente el costo del flete dentro del agua dulce, lo bajaría a la cuarta parte del valor actual y nos ahorraríamos hacer el trabajo de dragada respetando al Paraná. Entonces, es una decisión que hay que tomar de las que le salen bien a casi todos los gobiernos, que es no hacer. Entonces, cuando se trata de no hacer, los gobiernos en general deciden bien. Entonces, es una decisión por una vez a favor de la fiaca. dejen de dragar el río Paraná y pónganse a construir barcazas que la fabrica cualquiera y reemplacen a los buques de ultramar extranjero por barcazas argentinas. Entonces, con eso, salvaríamos ecológicamente los humedales del norte, los terrenos inundables del sur, favoreceríamos ecológicamente al río Paraná, ahorraríamos en transporte y nos ahorraríamos el fangote de guita que se paga por dragado, que es totalmente innecesario, antinatural y perjudicial para la Argentina a favor del flete extranjero. Entonces... ¿Vos me decidas? Sí. ¿Vos me decidas? Para poner más claridad, porque hay muchos oyentes que de esto no tenían la más mínima idea, porque lo que se viene planteando es recuperar el dragado para la nación, todo eso. ¿Vos estás dando una nueva vuelta de tuerca sobre esto, explicando algo que inclusive podría ser no solo más sencillo, sino ecológicamente muchísimo más recomendable. Pero también me explicabas el otro día que el transbordo de la carga de las barcazas al barco, al porta contenedores o al revés del porta contenedores a la barcaza se puede hacer inclusive en algún lugar profundo del Paraná en donde se estacione el porta contenedores, las barcazas al lado y una grúa en el medio que va haciendo el traslado. Te estás expresando mal, no son portacontenedores, son graneleros. Ah, perfecto. El porta contenedores, el porta contenedores viene de afuera y descargan la Argentina. El granelero que se lleva la cosecha, que es el transporte grande, naval, viene vacío y se lleva la cosecha. Lo que decís para el porta contenedores, debiéramos decirlo para la cosecha. La carga la transporta entonces a granel en las bodegas. Así es. Ah, perfecto. Y la barcaza no necesita ningún dragado para navegar por el Paraná, solamente en el caso de que se construya un banco de arena o algún tipo de obstáculo que se salva inmediatamente con dragado y igualizamiento de Argentina. No necesita venir ninguna empresa multinacional a meterse en el río nuestro, se hace con la barcaza que tiene de calado máximo cuatro metros. O sea, navega naturalmente por el Paraná, no necesita ningún acomodamiento del río para navegar. Mientras que el buque de ultramar puede calar hasta doce metros de profundidad, el triple de la barcaza. Entonces, el río de la plata tiene zonas naturalmente profundas, donde el río mismo llega a los doce metros. Hacer una estación de transbordo allí con una embarcación intermediaria donde de un lado de la embarcación intermediaria esté la barcaza y del otro lado esté el granelero, se puede hacer una operación topón-topof, que se llama así en la jerga inglesa internacional, donde la barcaza sea descargada hasta quedar totalmente vacía y el granelero se ha cargado hasta quedar totalmente lleno. Esto es técnicamente conveniente, esto es barato de hacer, esto es ecológicamente favorable, esto ahorra en fletes, ahorra en inversiones y ahorra en un trabajo por el cual se pagan en divisas a una empresa extranjera para que desangre a la Argentina por su puerto, como lo está haciendo la empresa belga Jan de Nul, que no vamos a ponerle el eufemismo de poderes fácticos o el capital concentrado o esos fantasmas que nadie sabe cómo se llaman de las multinacionales, no, la multinacional se llama Jan de Nul, es una reverenda hija de puta y es belga como es belga Bunge y Born, por ejemplo, para ponerle para ponerle el cascabel al gato y dejarnos de joder con eufemismos. Entonces, toda la zanata esta, toda la zanata esta que se arma con la hidrovía, curiosamente, curiosamente, tiene como anunciante, ese es un programa que cualquiera puede ver en internet, a Jan de Nul, la dragadora, hola, a Jan de Nul, la dragadora, y a Global Port, unos criollos, unos gauchos de puta madre. Si esos son los autillantes del programa, entonces, todos los lamebotas que van a expresarse a ese programa y están cumpliendo alguna tarea afín a los anunciantes, a menos que uno crea, digamos, en la bondad de estos señores y que Jan de Nul y Global Port estén trabajando en contra de sus propios intereses, alentados por una pasión filantrópica que los sorprendió en un mal momento. no lo creo, no lo creo. No creen en las contradicciones ustedes. Compañero, que el periodista más honesto que hubo en la Argentina fue Bernardo Neustar, porque recordemos que iniciaba su programa diciendo, estas empresas a las que les interesa el país son anunciantes en nuestro programa. Exactamente, les interesa el país, se quieren quedar con el país y finalmente se quedaron. Entonces, lo que vos está haciendo cierra perfectamente, es tal cual vos lo planteás. Esto, esto, esta forma de pensar, esta forma de pensar confronta contra la racionalidad política del sistema. ¿Cuál es la racionalidad política del sistema? No contradigan al capital, no contradigan los negocios, no contradigan el mercado, no contradigan el movimiento de capitales. Pero si no lo contradecimos, somos parte del sistema. Por eso me niego a pescar en la pecera, por eso me niego a caminar por el laberinto intercapitalista en el cual se ha convertido la discusión por la hidrovía, donde la Argentina reivindica patrioterialmente desde la derecha el derecho soberano a navegar que se yo contra dos imperialismos, el imperialismo boliviano y el imperialismo paraguayo. Es como pelearse con un gato, con un michifú, cuando el tigre se está comiendo todo el comercio exterior, cuando el tigre navega desde acá hasta la China desde acá hasta la India y los argentinos alentados por esta caterva de pelotudos porque de otra forma no se los puede nombrar, se ensarsa en la discusión de la hidrovía, la pajería que es la hidrovía, que debiera recuperarse para la Argentina, pero debiera atenderse el otro negocio prioritariamente que es 80 veces más grande y ahí lo ejercen Estados Unidos, ahí lo ejercen las multinacionales de Los Granos, lo ejercen Inglaterra, lo ejercen Holanda, lo ejercen un montón. Entonces, este... En ese sentido y para ir, Ángel, a la discusión más grande, ahí nosotros tendríamos que hablar de una flota marítima propia, ¿no? Tenemos que hablar de una flota mercante propia, estatal y privada, como tuvimos en su momento, porque Elma, Elma era estatal. Ahora, Siamar, compañía argentina marítima, era privada, Astramar era privada, Delvene era privada, Maruga era privada. Entonces, no era un monopolio estatal, era una regulación de los fletes con el Estado empresario empresario que es anterior, inclusive, en la Argentina a la propia Argentina. Más de uno, por defender el Estado empresario, por defender la participación directa del Estado en el mercado, no esta boludez de las ordenanzas de las ordenanzas municipales, el Estado presente y toda la sarta de tonterías impotentes a las cuales el progresismo keynesiano nos condena, sino el Estado empresario en serio, el de fabricaciones militares, el de ferrocarriles argentinos, el de aerolíneas argentinas, el de empresas de líneas marítimas argentinas, el de las Tidero Río Santiago, la Comisión Nacional de Energía Atómica, yacimientos carboníferos fiscales, gas del Estado, servicios eléctricos de viola en Buenos Aires, etcétera, etcétera, el Estado empresario argentino, arranca con el plan de operaciones de Mariano Moreno en 1810, y no faltó el pelotudo que me trató de marxista por defender al Estado empresario, a mí que soy un negro peronista con olor a pata y olor a chivo. Entonces le tuve que contestar que Mariano Moreno era tan brillante que en vez de copiar el pasado, copió el futuro. Porque si Mariano Moreno era marxista, lo hizo siendo en 1810 el plan de operaciones, la creación de la fábrica de armas, pólvora y fusiles, tres fábricas, una en Buenos Aires, otra en Córdoba y otra en Tucumán, lo hizo ocho años antes de que naciera Carlos Marx, que nació recién en 1818. Entonces, Mariano Moreno era tan brillante que no era capaz de copiar el pasado sino de copiar el futuro. Era un marxista, un proto-marxista adelantado. El otro fue San Martín, el otro fue San Martín, que en 1812 se hace gobernador de Cuyo para tener casta y crear el ejército de los Andes. Con Fray Luis Beltrán, con Fray Luis Beltrán que mangueaba prestadas las campanas de las iglesias para hacer los cañones. Después te la devuelvo. Me la llevo ahora porque necesitamos unos cañones y después volvimos a fundir y hacemos la campana otra vez. Entonces, eso que fue el numen de fabricaciones militares también es anterior al nacimiento de Carlos Martín. La defensa del mercado interno, la defensa del mercado interno, del Interland, para decirlo en palabras alemanas, que hace Juan Manuel de Rosas, es ejemplar y lo hace, lo hace defendiéndolo de la renovación imperial donde debilitada el imperialismo español, pretende ser reemplazado globalmente por Inglaterra y Francia, que se fueron al oriente cada uno con sus colonias pero se unificaron acá en contra de lo que querían que fuera la colonia. Entonces, la vuelta de obligado es la resistencia a la renovación imperial de la mano de Juan Manuel de Rosas. Y lo que estamos asistiendo nosotros en la hidrovía es una especie con el dragado y toda la privatización de los puertos es una especie de vuelta de obligado de signo negativo. Al revés, se hizo precisamente lo contrario de lo que había que hacer. Se privatizó primero y se empezó a dragar después. Entonces, esa es la basura histórica con la cual estamos conviviendo en este momento. Y nos olvidamos de la generosidad argentina, del orgullo que significa ser argentino. tal vez único país del mundo que fue liberado por un tipo que no se quiso adueñar del país. Y no solamente lo hizo con la Argentina, que fue San Martín. No solamente liberó la Argentina, sino que liberó Chile, liberó Perú, y en ninguno de los tres lugares se constituyó como dueño, como gobierno del país. Tamaña generosidad, tamaña democratización de liberar a los pueblos y cederlos al autogobierno no tiene antecedente histórico en el mundo. Como, ¿Hola? Sí, sí, te escuchamos muy bien. Como, 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 como Irigoyen repite, como Irigoyen repite con YPF, como Irigoyen repite con YPF, el mismo espíritu generoso, ecuménico, la universalidad del ser argentino. Cuando crean YPF para defenderse de los holandeses e ingleses reunidos en la Shell, nuevamente poniéndole el cascabel al gato, nuevamente el capital extranjero en contra del interés nacional, cuando crean YPF para defenderse de la Exxon norteamericana, otro gato más, y después Irigoyen lo manda a hacer un periplo latinoamericano a Mosconi, no van a extender a YPF, van a decirle a los uruguayos que creen su propio YPF que es ANCAP, a México que creen su propio YPF que es Petróleos de México, a Brasil que creen su propia YPF que es Petrobras, a Bolivia que creen su propio YPF que es YPFB, Yacimientos Petróleos Frioroficales Bolivianos. Entonces, el mismo espíritu de San Martín que libera, que da el ejemplo, libera, y cede al autogobierno, lo repite Rosas, defendiéndonos de la renovación imperial a manos de Inglaterra y Francia, lo repite Yrigoyen contra los ingleses, los holandeses y los norteamericanos, y lo repite Juan Domingo Perón cuando se pelea con Farrell y con Ramírez. Farrell y Ramírez y Perón también eran conscientes que con el fin de la guerra que había dado una enorme prosperidad a los Estados Unidos vendiendo buques, vendiendo tanques, vendiendo aviones, vendiendo cañones, vendiendo armas, esa prosperidad que se iba a frenar de la guerra, iba a ser reemplazada por una aluvión de productos industriales, de autos, heladeras, artículos del hogar, camiones, lo que sea, para mantener activo al aparato industrial que había crecido enormemente a partir de la guerra. Por lo tanto, Estados Unidos se da una geopolítica de obstrucción y de presión de lo que eran las políticas de desarrollo en las periferias capitalistas. Obedientes a esta decisión geopolítica de Estados Unidos, el forro de Farrell y el alcahuete de Ramírez deciden a Catar. Y Perón dice, no, yo rompo y me presento a elecciones. Para que no se presente a elecciones, lo meten en cana y lo mandan a la isla Martín García. Sucede el 17 de octubre del 45 y Perón en el febrero del 24 de febrero del 46 asume el gobierno. ¿Y qué hace? Bueno, crea Somisa a partir de la cual tenemos acero en la Argentina. Crea el astillero Río Santiago a partir del cual tenemos industria naval en la Argentina. Crea la Comisión Nacional de Energía Atómica a partir de la cual tenemos energía nuclear en la Argentina. Entonces, no es una discusión menor la del comercio exterior. No es una discusión menor la del desarrollo. Recupero conceptos del Che. Cuando los países son libres es su política interna la que determina su comercio exterior. Cuando los países son dependientes es su comercio exterior el que determina su política interna. Recordarán ustedes la resolución 125, que era una resolución sobre el comercio exterior, era una resolución sobre la soja, que no se consume en la Argentina. Pero nos hicieron faltar la leche, nos hicieron faltar el trigo para el pan, nos hicieron faltar la carne en las góndolas. La oligarquía terrateniente nos hizo faltar esas tres cosas, ninguna de las cuales era afectada por la resolución 125. Manipularon la panza del pueblo a favor de sus intereses que eran en el comercio exterior. ¿No notan ustedes el mismo olor a mierda que tiene todo este acento de la carne ahora? ¿No notan ustedes el incremento del 145% de la carne que se debe a que China está comprando cualquier cantidad de carne roja y los productores pretenden que nosotros que vivimos en la Argentina paguemos el mismo precio que pagan los otros en divijas? entonces lo hablábamos un poco antes de llamarte a vos entonces esa es la discusión de fondo cuando se habla del comercio exterior bueno bueno se nos pasó el bloque la verdad que era tan interesante que valía la pena yo me voy a despedir parafraseando a un humorista que hizo muy famosa este latiguillo él decía cuando se presentaba y te voy a presentar a vos con ese latiguillo argentino y peronista le mando un abrazo grande gracias por la nos vemos compañeros nos vemos gracias a ustedes hasta luego un abrazo bueno juegas pica de no